les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del vídeo y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada ocho días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español audiolibros jorge estupiñal la nueva forma de leer libros presenta la víspera del juicio del escritor ruso anton chehov memorias de un reo disgusto tendremos señorito me dijo el cochero indicándome con su fusta una liebre que atravesaba la carretera delante de nosotros aún sin liebre mi situación era desesperada yo iba al tribunal del distrito a sentarme en el banquillo de los acusados con objeto de responder a una acusación por bigamia hacía un tiempo atroz al llegar a la estación me encontraba cubierto de nieve mojado maltrecho como si me hubieran dado de palos me hallaba transido de frío y atontado por el vaivén monótono del trineo a la puerta de la estación salió a recibirme el celador llevaba calzones a rayas y era un hombre alto y calvo con bigotes espesos que parecían salirle de la nariz tapándole los conductos del olfato lo cual le venía bien porque lo dispensaba de respirar aquella atmósfera de la sala de espera en la cual me introdujo soplando y rascándose la cabeza era una mezcla de agrio de olor a lacre y a bichos infectos sobre la mesa un quinqué de hoja de lata humeante de tufo lanzaba su débil claridad a las sucias paredes hombre qué mal huele aquí le dije colocando mi maleta en la mesa el celador olfateó el aire incrédulo sacudiendo la cabeza huele como de costumbre respondió sin dejar de rascarse esa prensión de usted los cocheros duermen en la cuadra y los señores que duermen aquí no suelen oler mal dicho esto se fue sin añadir una palabra al quedarme solo me puse a inspeccionar mi estancia el sofá donde tenía que pasar la noche era ancho como una cama cubierto de hule y frío como el hielo además del canapé había en la habitación una estufa la susodicha mesa con el quinqué unas botas de fieltro una maletita de mano y un biombo que tapaba uno de los rincones detrás del biombo alguien dormía dulcemente arreglé mi lecho y empecé a desnudarme me quité la chaqueta el pantalón y las botas y sonreí bajo la sensación agradable del calor me desperece estirando los brazos di brincos para acabar de calentarme mi nariz se acostumbró al mal olor los saltos me hicieron entrar completamente en reacción y no me quedaba sino tenderme en el diván y dormirme cuando ocurrió un pequeño incidente mi mirada tropezó con el biombo me fijé en él y advertí que detrás de él una cabecita de mujer los cabellos sueltos los ojos relampagueantes los dientes blancos y los dos hoyuelos en la mejilla me contemplaba y se reía me quedé inmóvil confuso la cabecita notó que la había visto y se escondió cabizbajo me dirigía a mi sofá me tapé con mi abrigo y me acosté qué diablos pensé habrá sido testigo de mis saltos qué tonto soy las facciones de la linda cara entrevista por mí acudieron a mi mente una visión seductora me asaltó más de pronto sentí un escosor doloroso en la mejilla derecha apliqué la mano no cogí nada pero no me costó trabajo comprender lo que era gracias al horrible olor abominable exclamó al mismo tiempo una vocecita de mujer estos malditos bichos me van a comer viva me acordé de mi buena costumbre de traer siempre conmigo una caja de polvos insecticidas instantáneamente la saqué de mi maleta no tenía más que ofrecerla a la cabecita y la amistad quedaba hecha pero cómo proceder esto es terrible señora le dije empleando la voz más suave que pude haber si mal no comprendí esos bichos la están a usted picando tengo ciertos polvos infalibles si usted desea hágame el favor enseguida repliqué con alegría voy a ponerme el abrigo y se los entregaré no no pásemelos por encima del biombo no venga usted aquí está bien por encima del biombo puesto que usted me lo manda pero no tenga miedo de mí no soy un cafre quién sabe a los transeúntes nadie los conoce ea por qué no me permite usted que se lo lleve directamente no hay en ello nada de particular sobre todo para mí que soy médico la engañé para tranquilizarla usted debe saber que los médicos la policía y los peluqueros tienen derecho a penetrar en las alcobas de veras es usted médico no lo dice usted de broma palabra de honor puedo traer los polvos bueno toda vez que es usted médico más para qué va usted a molestarse mandaré a mi marido teodorito despierta rinoceronte levántate y ve a traerme los polvos insecticidas que el doctor tiene la amabilidad de ofrecerme la presencia de teodorito detrás del biombo me dejó trastornado como si me hubiesen asestado un golpe en la cabeza me sentía avergonzado y furioso mi rabia era tal y teodorito me pareció de tan mala catadura que estuve a punto de pedir socorro era aquel teodorito un hombre calvo de unos cincuenta años alto, sanguíneo, con barbita gris y labios apretados estaba en bata y zapatillas es usted muy amable me dijo tomando los polvos y volviendo detrás del biombo muchas gracias el vendaval también lo cogió a usted en el camino sí señor lo siento sinita, sinita me parece que corre algo por tu nariz permíteme que te lo quite te lo permito dijo sonriendo sinita pero ¿qué has hecho? he aquí un consejero de estado que todos temen y que no es capaz de coger una chinche sinita, sinita una persona extraña nos oye no andes con bromas canallas no me dejan dormir pensé sin saber por qué el matrimonio se quedó callado yo cerré los ojos y traté de conciliar el sueño transcurrió una media hora luego una hora el sueño no acudió en fin mis vecinos también empezaron a moverse y los oí murmurar es extraordinario estos animales no le temen ni a los polvos es demasiado doctor sinita me encarga le pregunte ¿por qué estos enemigos nuestros huelen tan mal? entablamos conversación hablamos de los enemigos del mal tiempo del invierno ruso de la medicina de la cual yo no entiendo Jota de Edison sinita sinita no te avergüences este señor es médico después de la conversación sobre Edison cuchichearon Teodorito le dijo no tengas reparo interrógalo ¿de qué te asustas? Cherozov no te alivió ¿acaso este lo consiga? interrógalo tú murmuró Sinita ¡Doctor! ¡Doctor! gritó Teodorito dirigiéndose a mí mi mujer tiene a veces la respiración oprimida tose siente como un peso en el pecho ¿de qué proviene esto? difícil es definirlo la explicación sería larga ¿qué importa que la explicación sea larga? tiempo no sobra de todos modos no podemos dormir examínela querido señor he de advertirle que la trata el Dr. Cherozov persona excelente pero que me parece no entenderla yo no tengo confianza en sus conocimientos no creo en él yo comprendo que usted no se haya dispuesto a una consulta en estas circunstancias sin embargo le suplico que tenga la amabilidad mientras usted la examina yo iré a decirle al celador que nos prepare el té Teodorito salió arrastrando sus chanclas me dirigí detrás del biombo Sinita estaba recostada en un amplio sofá en medio de una montaña de almohadones y se cubría el escote con un cuello de encaje A ver muéstreme la lengua Dije sentándome al lado suyo y frunciendo las cejas Me enseñó la lengua y se echó a reír La lengua era rosada y no tenía nada anormal Empecé a buscarle el pulso y no me fue posible hallarlo En verdad yo no sabía qué hacer ya No me acuerdo qué otras preguntas le dirigí mirando su cara risueña Sé solamente que al final de la consulta me había vuelto completamente idiota Del diagnóstico que formulé no me acuerdo tampoco Al cabo de un rato me hallaba sentado en compañía de Teodorito y de su señora delante del Samobar Me veía obligado a ordenar algo y para salir del paso compuse una receta con sujeción a todas las reglas de la farmacopea SIG Transit 0,05 Gloria Mundi 1 Agua destilada 0,1 Una cuchara cada dos horas Para la señora Zelova Doctor Cicef A la mañana siguiente cuando con mi maleta en la mano me despedía para siempre de mis nuevos amigos Teodorito me cogió del botón de mi abrigo y quiso convencerme de que le aceptara un billete de 10 rublos Usted no puede rechazarlo Tengo la costumbre de pagar todo trabajo honrado No estudió usted Sus conocimientos ¿No los adquirió usted a costa de fatigas? Esto yo lo sé No había modo de negarse y embolsé los 10 rublos De esta suerte pasé la víspera del juicio No me detendré en describir mis impresiones cuando la puerta del tribunal se abrió y el alguacil me señaló el banquillo de los acusados Me limitaré a hacer constar el sentimiento de vergüenza que me asaltó cuando al volver la cabeza vi centenares de ojos que me miraban y me fijé en los rostros solemnes y serios de los jurados A primera vista comprendí que estaba perdido Pero lo que no puedo referir y lo que el lector no puede imaginarse es el espanto y el terror que de mí se apoderaron cuando al levantar los ojos a la mesa cubierta de paño rojo descubrí en el asiento del fiscal a Teodorito Al apercibirlo me acordé de las chinches de cinita de mi diagnóstico de mi receta y experimenté algo como si todo el océano ártico me inundara Teodorito alzó los ojos del papel que estaba escribiendo Al principio no me reconoció pero de pronto sus pupilas se dilataron su mano se estremeció se incorporó lentamente y clavó su mirada plomisa en mí me levanté a mi vez sin saber por qué incapaz de apartar mis ojos de los suyos acusado ¿cuál es su nombre? etcétera etcétera interrogó el presidente el fiscal el fiscal se sentó y absorbió un vaso de agua el sudor humedecía sus sienes me sentí agonizar todos los síntomas revelaban que el fiscal me quería perder con muestras visibles de irritación acosaba a preguntas a los testigos es tiempo de acabar escribo este relato en la misma audiencia durante el intervalo que los jueces aprovechan para comer ahora le toca el turno al discurso del fiscal ¿qué será? les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada ocho días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español audiolibros Jorge Estupiñán la nueva forma de leer libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!